¿Qué terrible noticia dio a conocer el presidente López Obrador? Hoy es un domingo amigas y amigos que no es igual a otros que hoy hemos perdido a un gran hombre que ha hecho mucho por la democracia en nuestro país y que se puede llamar amigo íntimo del presidente López Obrador una noticia que se da el día de hoy que se da en pleno domingo y este no va a ser un programa igual a otros no va a ser igual a la programación que siempre vemos los videos informativos sino que hoy también se trata de un homenaje a un hombre que de hecho también está involucrado en estos momentos con la suprema corte de justicia que el presidente López Obrador ha reconocido y que de hecho se encontraba al frente de un espacio importantísimo para defender la voluntad popular porque acompañó al presidente López Obrador desde hace mucho tiempo en la lucha arrancamos la información tristemente fallece José Agustín Ortiz Pinchetti su esposa por si no lo sabían es nada más y nada menos que Loretta Ortiz Jalf ministra de la suprema corte de justicia amigo íntimo del presidente López Obrador lamento el fallecimiento de José Agustín Ortiz Pinchetti un auténtico demócrata caminamos mucho tiempo juntos y seremos amigos y compañeros hasta siempre abrazo a Loretta a Mar a Mariana y a toda la familia José Agustín Ortiz Pinchetti amigas y amigos también tenía el cargo de fiscal especializado en materia de delitos electorales a lo que nosotros llamamos repade participaba haciendo artículos en la jornada el último que hizo y que compartió fue el veinticinco de junio y hoy amigos vamos a poner como tema de recuerdo y sobre todo también para que sepan quién es José Agustín Ortiz Pinchetti un documental que se llama quién es el señor López documental de Luis Mandoki que de hecho el presidente lo ha mencionado en varias ocasiones en la mañanera un homenaje digno y este video de quién es el señor López lo que les voy a mostrar para que se den cuenta desde antes cuánto había caminado Ortiz Pinchetti con el presidente López Obrador es el desafuero cuando mintieron cuando Vicente Fox metió sus pezuñas y quiso cerrar la puerta al presidente López Obrador para no participar en el dos mil seis veamos el video porque es importante y ahí Ortiz Pinchetti participa de manera directa está ahí atento habla denuncia y también les voy a poner parte del documental fraude dos mil seis que al igual es de Luis Mandoki pero quien es el presidente pues explica y se documenta todo el fraude electoral que se cometió en contra del pueblo de México escuchemos el primer pedazo quién es el señor López veámoslo me convoca a pagar mil ochocientos diez millones de pesos y me da un plazo de tres días Andrés se niega a pagar porque había constancias de un fraude pero no está resuelto ahí el asunto tan fácil yo tenía antecedentes del asunto porque empecé a ver de que habían intereses en el cobro de este dinero de pronto entramos nosotros a investigar y nos damos cuenta que multitud de de juicios que tenían ya sentencia en contra del gobierno del distrito federal estaba basados en fraudes fue lo que llamaríamos la industria de la indemnización el gobierno era un puerquito pues todos se cebaban en el gobierno siempre llegaban coyotes que yo llegué al gobierno empecé a a ver que querían hablar conmigo con gentes de portafolio coyotes lo que en el antiguo departamento del distrito federal se utilizaba mucho es que las mismas autoridades corruptas las corruptas no todos eran corruptos encontraban puntos sobre los cuales obtener una cierta indemnización se encontraban siempre una persona que se aposentara diciendo ese terreno es mío y se apresuraba el departamento y te reconozco como dueño y entonces empezaron un juicio que al terminar obligar al departamento del distrito federal a pagar y y por supuesto habían hecho un fraude tremendo en aquellas épocas una vez que recibimos la notificación del juez federal en el sentido de que antes manuel lópez obrador debía pagar no él su jefatura de gobierno mil ochocientos diez millones de pesos es decir ciento ochenta millones de dólares eso habría dado al traste con cualquier problema de gobierno era un caso emblemático que se podía mostrar cómo con influencias con corrupción se llega a esos extremos no de querer cobrar mil ochocientos diez millones de pesos este a partir de un fraude en ese momento me di cuenta que en el paraje de san juan se estaba jugando la permanencia de andrés do manuel lópez obrador en el gobierno del distrito federal tú sabes que si no obedeces al poder judicial te destituye yo creo que fue escogido un caso especial porque una persona que estaba ya muy encaminada en una posición muy popular fue intentado parar acomodir el lugar me metí a investigar a partir de entonces me metí a investigar en el registro civil mandé gente hasta los panteones en suma a qué te refieres mandaste gente hasta los porque busqué todos los antecedentes de de los arciprestes desde mediados del siglo diecinueve y para saber si realmente eran ellos los dueños o el reclamante eran dueño legítimo mira y encontré de que el que supuestamente compró el terreno no existe no solamente lópez obrador hizo eso hizo el árbol genial lógico de la familia de alcipreste eso yo lo vi sabía más andrés manuel de la familia y de sus antecedentes históricos más que los propios arciprestes es decir fue un caso de investigación histórica a él que le gusta tanto la historia absolutamente extraordinario porque no creo que haya habido ningún otro alcalde una ciudad tan importante como méxico que se haya puesto a estudiar los antecedentes históricos de un de un posible este defraudador a mí me gusta la historia y he trabajado haciendo investigación documental entonces pues conozco cuáles son los documentos de las distintas épocas del país por ejemplo el contrato de compra venta donde supuestamente ellos habían adquirido estas 300 hectáreas en Iztapalapa tiene una firma modernísima eso no es común para la época siempre se firmaba de manera muy bonita manera muy alegórica este pero siempre se ponía algo del nombre o algo del apellido y esto no eran unas rayas casi al mismo tiempo demuestra que los sellos del departamento del sitio total de 47 de 52 de 80 tantos eran falsos y las firmas eran falsas el entramado de un de un de un juicio fraudulento es una cosa de mucho tiempo no es sencillo y requiere de la participación de muchísima gente no es sencillo parece sencillo cuando ya lo vemos como un hecho consumado pero estos juicios del paráx san juan llevaron años y años y años venían fabricándose desde hace mucho tiempo este es un caso una de las maneras más usuales de corrupción en el gobierno es eso por ejemplo si yo fuese un corrupto si ya me lo estaba ordenando el poder judicial pues era cosa de decirle porque incluso llegaron a plantearme no de manera directa sino a través de otras personas que porque uno se lograba un acuerdo una regla y aquí voy a poner primero la la primera pausa amigas y amigos el señor de rojo es José Agustín Ortiz Pinchetti les digo que ya viene trabajando desde hace tiempo con el presidente López Obrador pero eso no es todo también ustedes acaban de escuchar amigos y amigos lo que dice el presidente López Obrador sigamos escuchando si yo fuese un corrupto decir bueno sí pero necesito que se mochen como dicen este en el lenguaje común y los defensores los supuestos defensores del estado de derecho decían que había que pagar aunque nos hubiéramos dado cuenta de que se trataba de un fraude colosal y dije no esto es fraude y no podemos pagar mil ochocientos diez millones de pesos del presupuesto que es dinero de todos por este asunto entonces lo pensé y dije no podemos pagar esta cantidad se me van a venir encima con todo de ahí surgió la campaña esta de que no respeto las leyes ahí empezó ahí empezó López Obrador con su terquedad si la quieren llamar así de que yo hago lo justo pero no es que me niegue a hacer lo que me parezca que no es justo sino interpongo hasta el último momento los recursos de mi mano en beneficio de la ciudad que prometí defender y la Suprema Corte de Justicia atrae el caso el concepto de atraer el caso quiere decir revisión y quiere decir de algún modo el juez no tuvo la razón o se sospecha que no tuvo la razón hasta donde recuerdo y si la memoria no me falla el caso del paraje de San Juan estuvo tres o cuatro meses en revisión y inmediatamente la Corte se dio cuenta que había por lo menos doce gentes doce personas que decían que eran los propietarios y evidentemente en el cotejo superficial que se hizo en el primer momento se dieron cuenta de que de veras había un fraude y es probable que la Corte hubiera encontrado una salida para que se hiciera justicia y no para que se aplicara mecánicamente el derecho pero no hubo necesidad porque la Secretaría de la Reforma Agraria informó que se trataba de un predio de carácter federal estando iniciando la defensa para y también por eso amigas y amigos es lo que quería decirles hace ratito y disculpen los gritos los ladridos es justamente eso desde aquí el presidente López Obrador ya había visto el actuar de la Suprema Corte y del poder judicial con este caso de los parajes de San Juan en donde quisieron cometer un fraude al gobierno de México y como lo dijo el presidente si él hubiera sido corrupto hubiera dado los billetes hubiera dado eh hubiera pedido mochada dejo que esto siga caminando pero a mí me vas a dar cierto porcentaje no es así el presidente ha sido honesto y no la no lo ha demostrado a lo largo del tiempo y por eso siempre se ha rodeado de personas muy capaces y comprometidas con el movimiento que desde hace tiempo están con él el caso ejemplar por ejemplo de José Agustín Ortiz Pinchetti que acaba de salir hace unos momentos en este documental y que pues lo colocó en ese espacio tan importante la fiscalía especializada en delitos electorales porque ellos juntos vivieron el fraude del dos mil seis y como lo vivieron juntos pues obviamente el presidente buscó a una persona honesta una persona capaz y en este caso pues le encomendó esa tarea a José Agustín Ortiz Pinchetti pero sigamos viendo el documental acreditar la simulación del juicio fue que una buena mañana en forma inopinada y casual aparecen los expedientes de la propiedad del Paráx San Juan en las oficinas de la reforma agraria te acuerdas que de repente el secretario de la reforma agraria dice pues ordenamos aquí la limpia de unos archivos y abrimos un cajón y apareció esto estos terrenos nunca fueron de los señores que dicen que fueron expropiados que dicen que fueron robados y que tienen derecho a este dinero sino que estos terrenos siempre han sido del gobierno federal y la corte tuvo que dar marcha atrás imagínese si hubiese pagado los mil ochocientos millones a lo mejor este hubiesen dicho ay qué respetuoso es el estado de derecho entonces me hubiera convertido en cómplice de un fraude ahora estamos ante un ridículo todo esto que pasó es con motivo de la expropiación de un terreno que jamás haya salido del del poder de del patrimonio federal y aquí amigos vamos a entrar a un tema relevante en la vida del presidente López Obrador también aparece José Agustín en este espacio los video escándalos que cimbraron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno a qué video escándalos me refiero pues al de Gustavo Ponce y el de René Bejarano en este caso están tomando mucha relevancia en los en las últimas semanas por lo que pasó con este empresario que se encontraba en Argentina y que al final fue citado aquí en nuestro país que de hecho le concedieron un amparo Carlos Ahumada ese personaje tan famoso que todos hemos escuchado y que fue cómplice de Carlos Salinas de Gortari de Diego Fernández de Ceballos y otros más para destruir la carrera política del presidente López Obrador esos video escándalos lo que estaban buscando era cerrar la puerta del presidente en la elección primero fue el tema del paraje de San Juan posteriormente fue este de los video escándalos y ya en última instancia fue el desafuero que no les funcionó que al final quedaron en ridículo pero este documental de quién es el señor López está hermosísimo yo se lo recomiendo son tres partes tres volúmenes en el que el presidente explica todo platica uno habla del Fobaproa pero este en especial pues habla de todo lo que se vivió como jefe de gobierno antes de convertirse en el candidato del PRD a la presidencia de la república veamos el documental este pedazo importante ahí vamos a abordar un poco más de Carlos Ahumada y de todos estos mañosos y cómo era el juego de poder en ese entonces que todavía hasta nuestro tiempo siguen haciendo de las suyas veamos el video a que salían los videos comentó a un grupo de senadores acababa de salir una denuncia de corrupción del dirigente del partido verde por Cancún lo habían filmado sobre un supuesto soborno para conseguir permisos y construir en Cancún y fue había un escándalo y ese día llega a Diego me cuenta y dice lo de el verde no es nada para lo que vamos a hacer Andrés Manuel yo no me dijo como me dicen que yo no lo voy a decir lo que le vamos hizo así una servilleta vamos a hacer cachitos desde el principio del gobierno Andrés sabía de que había había la presencia de ahumada en los negocios del gobierno del distrito federal y sabía que había irregularidades entonces ordenó dos cosas investigar a fondo y simultáneamente suspender los tratos con ahumada empiezo a notar que tenía mucha influencia en el prd que estaba muy cerca al prd que apoyaba a dirigentes a candidatos del prd me da mal espina no me gusta eso porque el que da dinero para las campañas siempre pide algo a cambio la historia de los primeros años de gobierno respecto de ahumada es los intentos desesperados de ahumada de entrar en algún tipo de negociación con andrés y la negativa de andrés de vincularse con él ahora con ahumada él nunca tuvo trato se le ha buscado se ha intentado encontrarle alguien le invitó a andrés manuel a una cena con ahumada no fue algo sabría andrés manuel estaba ya siguiendo una averiguación en contra de ahumada muy avanzada por un desfalco en la delegación gustavo madero ahí hubo un desfalco de obras que se suponía que debían hacerse y que no se hicieron por las cuales este hombre cobró recibió 30 millones de pesos en realidad estaba ya preparada su consignación una serie de problemas de tipo burocrático que impidieron que se hiciera la consignación antes como hubiera sido el deseo a mí me lo ha platicado que él estaba dispuesto andrés manuel y el procurador estaban dispuestos a ir adelante y consignar a ahumada no te olvídese que el licenciado lópez obrador rechaza el concurso y la licitación que ahumada había ganado el grupo cuarto había ganado para construir los segundos pisos ahumada gana la licitación de el distribuidor san antonio pero no se le otorga la obra porque porque lo mismo yo ya andaba filiándolo me daba mala espina y si gana es la propuesta más baja sin embargo era una propuesta que de todas maneras superaba el techo financiero o el presupuesto que nosotros teníamos para la obra y por eso bajo ese argumento se declara este cancelado el contrato la negativa de andrés lo hizo que se desesperara y básicamente buscó una una fórmula extrema poniéndose en manos de los enemigos de su enemigo de su adversario se hacen las investigaciones se encuentra en efecto que hay un fraude se detienen a dos personas cuando éste se da cuenta que se da cuenta de que ya hay detenidos y que viene la investigación sobre él es cuando estalla el conflicto un alto funcionario del gobierno del distrito federal fue captado en una mesa de juego durante tres madrugadas seguidas en el casino del hotel belayo de las vegas el secretario de y ahí amigas y amigos voy a ponerle una pausa porque luego nos van a ya saben cómo es en este caso youtube nos van a bajar el video es ahí donde pues se da cuenta carlos ahumada de lo que se le viene y empiezan a soltar los videos ese es el complot que habló el presidente porque en la mesa lo vamos a escuchar ahorita en unos momentos estaba carlos salinas estaba su achichincle diego fernández de ceballos que hizo su riqueza gracias a salinas y otros personajes más escuchemos sugiere que hable yo al al programa hablo me toma el teléfono lópez d'origan y le explico que en ese momento estamos enterándonos de esta actitud de este señor y de la cantidad de veces que había ido a las vegas con gastos muy altos y que iniciábamos en ese momento una averiguación previa por enriquecimiento ilícito si hubiera tomado dinero del gobierno del sitio federal evidentemente tendría que preguntarse usted no lo sabía pero no en sus cuentas no hay ningún problema lo que pasa es que el favorecer con contratos el favorecer pagos eso es lo que lo que ahumada procuraba producir provocaba con con las dádivas que hacía con los promesas con los viajes a ponte ese video lo eh filman en las vegas agentes federales del cisén con el apoyo de ahumada porque ya estaba la confabulación en mi contra el complot que se ríen mucho cuando se dijo pero el complot pensaban que yo estaba exagerando no tuvo el jefe de gobierno la interés de señalar lo que se llamó el complot después con promo pero en ese momento quedó clarísimo en el mismo lugar en el mismo hotel Ahumada que acababa de hacer una denuncia o que iba a hacer una denuncia la hace en un hotel no en la procuraduría intervienen ahí funcionarios de la procuraduría del CISEN Fernández de Ceballos que están ahí presentes todos y el jefe de gobierno con los datos que obtiene hace la denuncia inmediatamente en una legítima defensa plena y ellos mismos al tratar de dar las explicaciones aceptan que si hubo tal reunión Fernández de Ceballos dice que defenderá Ahumada contra cualquier atropello arbitrariedad y todo y a su estilo echa una balandronada de que él será el defensor la verdad es que le deben haber ofrecido a Ahumada que lo iban a proteger pero no pueden hacerlo ante la evidencia del fraude por un lado y ante el descubrimiento de su juego por el otro ahí sí era claro ya que la sospecha del complot se confirmaba totalmente a las siete de la mañana en el programa de Víctor Trujillo se aparece el diputado Don Doring por un caseta y recibí yo un video que me permití traerte como obsequio yo lo recibí el día de ayer porque fue mi santo el 2 de marzo de San Federico fue mi regalo de santo y bueno lo traje para compartirlo contigo porque creo que cuando veas y ahí amigas y amigos es donde entra también este mañoso que tenemos en pantalla que se llama Federico Doring que todavía es de los líderes del pan en la ciudad de México así aunque ustedes no lo crean imagínense cuántos años han pasado se han prestado a las corruptelas estos señores lo demás ya lo conocemos presentan los videos que se tratan de una tremenda bomba engañan a este señor de René Bejarano estaba justamente en un programa este al lado del que estaba grabando justamente el señor Broso lo sientan y lo ponen a ver sus videos que todos conocemos recibiendo billetes pero él no era el que estaban buscando el René Bejarano pues fue tristemente el conejillo de indias parte de esta trama corrupta porque hay que decirlo si cometieron actos de corrupción estos señores principalmente René Bejarano pagó en cárcel en prisión sus hechos sus actos pero al final lo que querían era involucrar al presidente López Obrador pero se quedaron con las ganas veamos qué es lo que sucede posterior a este y como les dije al principio les voy a poner fragmentos de el fraude del dos mil seis donde también Agustín Ortiz Pinchetti participa en este documental de Luis Mandocchi pero son ambos interesantísimos les digo que es importante conocer porque hay muchos que se dicen obradoristas pero no conocen lo que realmente ha vivido el presidente o qué es lo que ha hecho estos documentales nos abren un panorama principalmente para los más chicos deberíamos de verlos todas y todos los adultos tal vez ya tienen más noción para qué les digo que no ustedes nos enseñan a nosotros los jóvenes pero sigamos escuchando amigas y amigos video inicial como de pronto lo llevan a un foro distinto como le dicen que apague sus teléfonos de tal manera que no viera la imagen que se estaba transmitiendo en otro foro justamente ya cuando termina se lo llevan ahí lo presentan boom le sueltan ahí el el video ¿qué está pasando ahí René? yo te voy a informar voy a decir toda la verdad de la información que se tiene un empresario que se llama Carlos Ahumada Kurz es el del video mediáticamente era atractiva lo que había que ver lo que el público debería conocer es toda esta parte de atrás que no se sabe ellos nos presentan solamente el hecho la denuncia de un diputado Federico Dorin que sale con el video pero nos dice todo lo que hubo atrás o sea cómo lo consiguió y la televisión nunca le pregunta cómo lo consiguió la televisión se encarga de enjuiciar al invitado cuando no tiene ninguna atribución legal para hacerlo prácticamente Proso condena y quiere mandar al paredona a René Bejarano cuando sí es un simple conductor de un programa y no es un juez para ti este va a ser el día más triste de tu vida para otros está siendo el día más feliz de su vida fue toda una maniobra entró Salinas Diego Fernández de Ceballos yo creo que llegaron a un acuerdo con Omada por los videos obviamente participó la Secretaría de Hacienda el CISEN yo creo que fue una serie de descuidos gravísimos nosotros le llamábamos la conspiración de los tres chiflados porque entre más querían ellos demostrar que no estaban involucrados más se hundían en la evidencia los videos tendrían que haber demostrado que López Obrador recibió el dinero y no colaboradores cercanos o lejanos de él después de los estallidos de misiles que no eran cualquier cosa es decir Bejarano tomando revisando las maletas y metiéndose las ligas en la bolsa del traje pues no es cualquier cosa no sabemos cuánto o cómo transportaron el dinero del Pemex Gate debe haber sido en camiones de mudanza pero eso que vimos para nuestra desgracia eran funcionarios del PRD tomando dinero mientras que los demás escándalos grandes escándalos de los políticos del PRI y del PAN han quedado soslayados ya nadie habla de ellos y nadie respondió y nadie se fue a la cárcel en este caso en el caso de un